Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Satorne Investigations Miles Airport 2. Vamos con el testimonio final. Piénsalo bien. Puede que alguna de mis acciones realmente sea considerada crimen. Instigar, asesinato, no hay ninguna palabra de eso en la carta, ¿no? Si hubiera dicho la palabra matar, no hubiera sido instigación. Bueno, puede que lo dijera, pero no hay forma de que lo puedas probar. ¿Qué estás diciendo? Me secuestraste. Lo siento, pero eso no lo has probado, ¿no? Lo único que he hecho es mandar las cartas. Además, esas cartas no tenían ni amenazas ni coacciones. Simplemente daba información. Información que cada revitente les contaría beneficiosa. ¡Maldito! ¿No podemos hacer algo? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Integrar asesinatos? Instigar asesinatos es cuando una persona hace que cometa asesinatos. La persona que dirige el asesinato puede ser juzgada como si hubiera cometido el crimen. Así que lo que tenemos que encontrar es que él dirigió los asesinatos. No lo hacéis sonar fácil. Para seros honestos, me fastidia un poco. Todos estáis intentando culpar al inocente de asesinato. No lo entiendes, no estoy obligado a estar en esta discusión sin sentido. La policía te está esperando frente a la carpa. No tienes escapatoria. ¿En serio? ¿Crees que no tendría una ruta de escape preparada? Por ejemplo, digamos. Le doy una orden a todos los animales para que te ataquen. Ahora, ¿qué tal si me escapo desde el torrente del caos desatado? ¿Qué dices? ¡No! ¡No puedes ir en serio! ¡Ja, ja, ja! Era solo un ejemplo. No sería el suelo interesante. Aquí otra idea. Saco una pistola oculta y tomo de reina yo. ¡Eso sería más excitante! Nunca te permitiré que hagas algo así. No puedo decir que no es serio de Simon. Pero viniendo de él debemos considerar toda una posibilidad. Si continúas aburriéndome con tu chachara, acabaré el show aquí mismo. Quiero que lo tengas claro para las excepciones sin base. A partir de ahora jugamos con doble penalización. No, triple penalización. No puedo hacer acusaciones sin cuidado. ¿Hay alguna forma de telepagar por sus crímenes? ¿Vamos a jugar en serio e instigar asesinato? Simon, te vas a cagar con la grabadora de Nicky. Y... Aquí la tenemos. Y Yeri. Es mi firme convicción de que investigaste los asesinatos. Al fin y al cabo me lo contaste tú mismo. Mmm... Tal vez debería decirte eso, señor Ederboard. La verdad, yo fui quien ordenó a Blaze que matara a Jiru Tren. ¿Qué? Dije, ¿realmente eso no lo recuerdo? Puedes pensar que puedes engañarnos tanto como... Como quieras. Pero desafortunadamente para ti, desafortunadamente, se hace un micrófono para fijarnos en estas conversaciones. Pero hay alguien más que grabó ese micrófono tuyo y lo grabó todo. ¿Pues grabado? La palabra en la conversación entre tú y ese payaso está grabada en la cinta. ¡Bien! ¡Lancy dice! Un malvado se haga en sus propias maldades. Y eso no es lo que quería decir. Señorita Suiz, quiero escuchar su cinta. ¡Entendido! Ah, está por aquí. Señor Ederboard, el móvil de la jueza que ni está sonando. ¿Quién es? Es la persona que secuestó acá. Señor Ederboard, quiero escucharlo yo también. Muy bien. ¿Y es donde empieza? Bueno, deba decir... Ah, qué raro. ¿Algún problema? Bueno, no hay nada grabado a partir de este punto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no se grabó? ¿Qué? Jeje. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué mal, qué pena? ¿Realmente pensabas que eran pruebas incriminatorias? El micro que puse tiene una función especial. Puede ser apagado o encendido con un mando. ¿Qué? ¿Qué tipo de cosas existe? Cierto, los micrófonos escuchan por el control remoto existen, pero... ¿Estás diciendo que afogaste el micrófono para que no se grabara tu voz? ¡Precisamente! Imposible. No podrías haber hecho si no supieras si te estaban grabando. ¿No es obvio que lo sabía? Creo que tú no lo pillabas. Podrías llamarlo Chiripa. Tuve la sensación de que me pillaban. Señorita Suizen, así se me di cuenta porque sabía hacer el secuestro. No me digas. ¿Estabas espiando esa conversación? Eso es. Pensándolo bien estoy sorprendido de que no te haya dado cuenta hasta ahora. Vaya como ha quedado el fiscal Bordillo, señor Ederburg. ¡Mieh! ¡Ay, Dios! ¿Y cuál ha sido el resultado final de todo este caso? ¿No tiene cargo de instigación? Game over. ¡Mieh! Señor fiscal, mi grabación no ha servido de nada. ¿No hay algo entornado en toda mi grabación? Señorita Suizen. ¡Caí! ¿Es así? El bicho estaba en tu distintivo, ¿cierto? ¿Tienes alguna idea? ¿Cómo esperas que tenga una respuesta distinta de mi cabeza? ¡Tú fuiste la única que estuvo en contacto con el culpable! ¿Qué patrificó todo buscando problemas de dilema? ¡Vámonos al siguiente tema! ¡Siguiente! ¿Qué significa esto? Para quien sé que quiere también el tema de conversación. Tú fuiste la única persona que estuvo en contacto con el culpable. Solo que ahí estuvo en contacto con Simon. Si algún sonido fue grabado desde el momento en el que estaba con el culpable. Señorita Suizen. ¿Cuánto tiempo has estado grabando? Desde hace dos noches, reconozco. Desde hace dos noches, en ese caso. ¿Cuándo pudo haber sido grabado una conversación con Simon? Opción 1. Hace dos noches. Hace dos noches, Simon llevó a Kai a la azotea. Si escuchamos la grabación de ese periodo... Señorita Suizen. Permídanos de escuchar la grabación de hace dos noches. ¿Ah? ¡Oki doki! Esto es el sonido de un globo de aire caliente. Es cierto. En ese momento, Simon llevaba a Kai en el globo de aire caliente. Ergo estaba encima, cerca de Kai. No hay nada más grabado. ¿Cuándo pudo haber sido grabado en el globo de aire caliente? ¡Bam! ¡Flang! ¡Ah! ¡Eso fue! ¡Un disparo! Me parece que fuiste rápido en desactivar el bicho, pero fue demasiado tarde. ¡Ya no puedes oír ese disparo! ¡Te une el caso! ¿Qué estás diciendo? No hay ninguna pistola involucrada en este caso, ¿no? No. Debería haber alguien en este caso que dispare una pistola. Golpemos con la prueba que apunta esa persona. ¿Qué prueba conecta el disparo con este caso? La escena del crimen. ¡Curae! Está escrito aquí. En el informe de autosidad del doble. Residuo de polvo era añadido en el detestado en la mano derecha. ¿Dónde estaba Kai en el momento del disparo? Es cierto, estaba siendo llevada a la azotea de la gran torre en tu globo. Y además hay unas cuantas personas más en la azotea en ese momento. ¿Quieres decir el doble y yo? Ciertamente. Después de hablar con él un breve instante, el doble se dio cuenta de algo inmediatamente. Ahora, ¿qué pasaría si el disparo fue después de eso? Podemos oírlo claramente en la grabación. Dudo que no lo hayas reconocido. ¿Vas a seguir sintiendo hasta el mismísimo final? Eso no es más que me da conjetura. Lo que acabamos de oír no será solo un disparo. ¡Pang! ¡Clang! Si escucha bien podemos oír que la bala le dio algo. Si el doble apuntaba a Simon entonces, la bala le podría haber dado a qué prueba. Al nuevo globo de león. ¡Curae! El doble parece que disparó al globo. Si asumimos que la bala le dio algo, debió de ser a la cesta del globo. Examinémoslo inmediatamente. ¡Vamos allá! Hay que darle la vuelta a la tortilla. Tenemos aquí un agujero de bala. ¿Lo ven? ¡Denle! Este agujero. Es un agujero de bala. Un agujero de bala, si no encontraron la cesta, no vas a salir a iros o extra. Globo de león actualizado en el organizador. Muy bien, amigos. ¿Qué pasa? El globo tiene algo. Pequeño globo de aire usado para promoción. Simon Kies al cargo. Oye, estaba en el camión. ¡La sexta tiene una bala! ¡Recuerdenlo! Se te va a torcer el chiringuito y Pepe no lo te va a salvar. ¿Cómo puedes explicar el agujero de bala ahí? Y el disparo. ¡Je, je, je! Así que te has dado cuenta. Eres bueno. Creo que es imposible esconderte nada. ¡Escúpelo ya! Vale, vale. ¿No hace falta ser impaciente? ¡Vamos allá! ¡Hace dos noches! Ocurrió cuando estaba llevando el globo a la azotea. Vi al doble y a ti, señorita Kurni, en la azotea, hablando de sorpresas. Solo el doble me vio. Le dije a la señorita Kurni que se fuera primero. Entonces me apuntó con una pistola y me disparó. ¿Por qué querría llevarle el globo? Es simple. El doble quería matar a la señorita Kurni. ¡Matarme! Es cierto, le hablaste del doble sobre a John, ¿cierto? No es como si el doble se hubiera encontrado contigo de otra manera. Desde su punto de vista era mostrarle pruebas a un falsante. De que era un falsante. Quiere decir que tenía miedo de la jueza Kurni porque sabía del pasado John. Miedo eso es exactamente claro. Es un cobarde al fin y al cabo. Incluso sus manos temblaban cuando disparó a mi globo. ¿Está todo claro? Ahora solo estaba de casualidad. Es algo mitoso que pasaba por ahí. ¡No me he creado ni una palabra! ¡Vamos allá! ¡Vámonos a la declaración número 4! ¡Mata! La bala le dio limpiamente a la cesta del globo. Me asusté al intento ir para que me diera, pero algo cercano. Dice que intentaste oírse entonces. ¿Eso es algún problema? ¿Hay algún problema en su declaración? Sí, opción 1. Te viste ver a caído en la azotea. No podrías averiguido antes de eso, ¿cierto? Sí, es cierto. Me olvidé. Después de haberme disparado dentro de la campilla del piso 51. Mide un poco y entonces haces la azotea. Añade esa declaración a tu testimonial. Vale, no me importa. Después de haberme disparado dentro de la campilla del piso 51. Vamos a presentar este testimonial de Lota. Tenemos claro que tiene un 51, por eso es la prueba. ¡Iyari! ¡Iyari! Toma esa. ¿Otra vez mentiste? ¿Mentido? El doble no pudo haber entrado en la almacén del piso 51 hace dos noches. La señorita Harlow por Emma. ¿Qué? ¿Cómo puedes confiar en el testimonio de esa peculiaridad de las tortillas? ¿Qué has dicho? ¡No puedes insultar a mi mentora de esa manera! Hace dos noches esta señorita estaba vigilando el piso 51. Para salir a la azotea sólo quedaban las rocas. ¿Cómo escapó el doble a la azotea sin pasar? Sólo quedan las rutas. ¿Cómo escapó el doble sin usar el ascensor ni el piso 51? Con el propio globo. ¡Curae! El doble voló. Simon Keyes subió tu globo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Deja de bromear porque tendría que haberle dado al doble un ascensor! El ascensor tenía una cámara de seguridad y el piso 51 estaba vigilado por la señorita Harlow. Tu globo era el único medio por el que podía haber huido de la azotea. Jejeje. En el circuito habitualmente hacemos hazaños peligrosos para sorprender al público. ¿Creeis que me tenéis arrancunado pero se acaba la función? ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! Tú, Lota. ¿Qué haría preguntarte algo? ¿Estás diciendo que estuviste vigilando toda la noche, todo el tiempo el piso 51 sin descansar? Bueno, por supuesto, no había falla mi testimonio. ¿En serio ahora? Pero no hice el sonido del asistente del señor Lebur cayendo al almacén que te desmayaras. No lo mencioné antes, pero me mareé un poco. Para ser precisos, ¿me desmayé? Bueno, algo así. Sí que algo ocurrió. Señorita, ¿habéis determinado el sonido que hizo desmayarte? Fue el sonido que hay cayendo al almacén. ¿Pues cuál es tu problema? Nadie es perfecto. Jeje, mirela, señor Lebur, el tipo de persona en la que estás confiando. ¿Qué hay cayó al almacén después de que el doble se hubiera ido de la azotea? En ese caso, jejeje, tengo una teoría de cómo ocurrieron las cosas. Después de que ese doble se hubo un cómodo en mi espalada, hoy se escondía en las sombras hasta que cae cayendo al almacén. ¿Qué? ¿Y si me acababa de escond... si se estaba escondiendo? Ya, Lidia, aún no os habéis dado cuenta. ¿Qué tal si el doble estaba oculto hasta que el otro se desmayara y entonces bajó el piso 51? Eso no puede ser. Precisamente el mismo habitación cerrado en la azotea ha sido resuelto. ¡Yoh, Dios! ¡Hasta lo ha dicho conmigo! ¡Yaja, yaja, yaja! Pero aún esperaba y más. Al doble... le hablé al doble oculto sobre... a John March. Al doble oculto sobre John March. Es por eso que atacó a John el día siguiente durante la práctica, pero fue asesinado en el cambio. Esta palabra el que mató al doble no fue otro que John. John no tenía motivo para matar al doble. No sabía, sabía que era el hijo del brolero del presidente. ¿Y cómo habría sabido eso? Porque se lo conté en una carta. ¿Qué has dicho? Eso es mentira. Sí, eso es todo mentira. ¿Eh? Pero no, quizás no, quizás se lo conté realmente. Es cierto, John. Es cierto que causé que la cabeza de Musila caiera, pero no sabía nada de mi padre hasta ahora. No estoy mintiendo. Oh, ¿en serio? Lo dudo. Súper lo de la cabeza caída gracias al bicho. Así que fuiste tú el que hizo caer y el doble murió apalastado. ¡Niegh! Eso lo fijas. Eres el culpable. Has llevado satisfactoriamente tu venganza. Enhorabuena. Todas las piezas empiezan a encajar en el puleto. Como el señor de Bordiria. La coloquia en canja. Ahora bien, ¿alguna objeción? Testimonio final. El asesinato del doble, amigos. Manipular a humanos a enfrentarse a ellos suena como yo, ¿cierto? Hice lo mismo con Nightly Blaze. De todos modos, no hay forma de que el doble pudiera haberse montado en mi globo. El doble fue aplastado con la cabeza del monstruo, ¿cierto? ¿Y quién causó que la cabeza del monstruo cayera? ¿Lo entiendes ahora? ¿Quién es el auténtico asesino del doble? La verdad es que les di un gran motivo de asesinato. ¿Lo pillan? Esos intentaron matarse mutuamente por la verdad que estaban orgullosos. ¡Imposible! ¡Eis detectives de oficio y aceptos de estar al asesino! ¿Qué pasa? ¿No os movéis? ¡Maldición! Lo sabía. Sólo emitirlo al final y a cabo no ser todos iguales que Blaze y el doble. Y no era el principal sospechoso y vais a por mí sin pruebas. ¡Qué fácil puede ser distorsionada por vuestra sin necesidad la ley que todos creéis! ¡Eso no es cierto para nada! Si no va a arrestar a nadie, quizás debería echar la coloquia para el que queda afuera. Si le digo que John Marshall es el asesino extra grande. Simon Kies, tu testimonio no ha acabado a oír. En serio me imaginaba que intentaría pagarme, señora Ebro. No tienes pruebas, ¿no? Lo que quiere decir que no puedes ganarme, ¿cierto? Pero si intentas detenerme, apreséntate para tener riesgos. ¿Qué? ¿Tanto? Amigos, 50% de penalización por fallo. Esto va a ponerse serio. ¿Cómo cometáis dos errores? ¡Caput! Es normal, al fin y al cabo el destino del verdadero culpable John Marshall está en juego. Hail Miles, ¿por qué no tomas un buen aliento? Señor Chills. En estos momentos deberías tomar aliento y pensar bien. Los abogados y defensores sonríen tranquilos, no apuros, sonríen al peligro. El punto de contención en tu lógica y su testimonio está en la ruta de huida del doble. ¿Qué tal, por ejemplo, si lo pensemos así? Lo que es importante no es si el doble se subió en el globo, sino si asumimos en qué circunstancia se lo hubiera permitido. ¡Dar la vuelta a la tortilla! Bueno, todo lo que estoy haciendo es una medicación barata de tu viejo. ¿Te es de ayuda? ¿Cincunstancias que le hubieran permitido al doble subir al globo? Es cierto, el doble no tenía solo buena constitución sino pipa. Por eso no había rastros sonríferos en su sistema. ¿Qué quiere decir? ¡No puede ser! Señoras, ¿estás listo? No creo que no hayas olvidado esto. ¡No te tengo miedo! Esto es malo, tengo que acabar con su testimonio de alguna manera. ¡Vamos a acabarlo rápido! ¡Vamos a hundirlo! Uno, dos, tres, cuatro... ¡Mata! ¡Ay! ¡Ya me he equivocado! ¡Ay! Bueno, amigos, acabo de leyarlas. No puedo traducir esto, no tengo los guiones. Los tenía, pero los borré. Lo siento, amigos. Vamos a ir a lo serio. Dos, tres, cuatro... Vamos a presentar el globo de león. ¡Y Yeri! ¡Yeri! ¡Yeri! John no fue quien mató al doble. Fue aplastado por un monstruo. ¡Ajá! ¡Deja de bromear! Esto no es normal, Betty. ¡Oh, lo pillos! Ya que John entiende el corazón de un monstruo. En el que entiende el corazón de un monstruo eres tú. Yo ni siquiera tengo monstruos de amigos, ¿sabes? Deja de ser tan modesto. ¿No tenías un amigo muy importante? ¡Un monstruo que controlabas a tu voluntad! ¡Simon Kais! ¡Tú eres quien mató al doble! ¡Eso es! ¿El globo de león? Un monstruo de tela que se expande cuando se llena de aire caliente. Encaja muy bien contigo, ¿no crees? Lo siento, pero no tengo ni idea de qué hablas. Has estado muy fijo en tu opinión de que manipulaste a John y el doble. Probablemente porque una falsa es imposible tuya. Al fin y al cabo, incluso un domador de animales no puede domar muertos. El doble ya fue asesinado cuando estaba en la azotea. Y el arma del crimen era el globo donde estaba. ¡Nieh! Ya veo. Aunque flote en el aire, este globo pesa un cientos de kilos. Cuando el doble terminó en la azotea, inmediatamente llevaste a cabo un plan para defenderte. ¡Y ese plan era aplastarle con el globo! Da igual, si el doble quería subir, es el que llevaba en la pistola nada de su cuarto. Porque lo que llevaba en tu globo era el cadáver del doble. Espera un segundo, señor Edelburg. Dice, ¿estás diciendo que el doble fue asesinado en la azotea de todas las noches? Simplemente en un caja con la hora de la muerte. ¿Ya has dicho? Eso no es lo mal de ti, señor Edelburg. Echamos un vistazo al informe del otro día. Fue anoche a las once alrededor de la muerte. ¡Anoche! Eso es, el día que la cabeza embusila cayó. Bueno, joven Johnny, venga, cuéntanos la verdad. Mataste a tu padre, ¿verdad? Bueno, por el sentimiento, lo odiabas, ¿no? Tu padre que te dejó solo para siempre. ¡Te equivocas! No tenía ni idea de que se te llegara mi padre. No te lo dije personalmente. Mi lógica fue errónea. Señor Edelburg, permíteme darte de nuevo la gracia. Para atrapar a Blaise y Patricia y llevarlos a sus ruinas. Mi venganza fue un éxito gracias a tu lógica. Tal vez si toda la hora de la muerte funcionaría. Tal vez hizo algo para manipular la hora de la muerte. Pero es que es más. Ten Gustavia, ¿no? Hasta hiciste que era el culpable del IS-7. ¡Ten Gustavia y el IS-7! ¿Qué? Eso es. Gustavia y el IS-7. Escondría su cuerpo en un bloque de hielo. El señor Gustavia intentó congelar al cadáver para manipular la hora de la muerte. Si la hora de la muerte coincidía con la fiesta del té, el señor Gustavia mira bien su desaspechoso. ¡Jajajajajaja! ¡Eso es correcto! ¡Jajajajajajaja! Es una pena que no pueda ser testigo de su destrucción. ¿Cómo puedes decir eso? ¿No era, señor Gustavia, tu padre Simon? ¡Tengo miedo! ¡Tengo muchísimo miedo! ¡La señorita Roland me sigue preguntando! Por el día ese. ¡Papá, ayúdame! ¿Por qué no vienes a salvarme? ¡Es porque rompí tu promesa y no comí tus dulces! No podía preocuparme menos. Mi padre me dejó solo. Incluso si compartimos la sangre, ese hombre no es mi padre. Ahí estamos. Podría decir esto, pero de tal palota la estrella era en la viva imagen de él, Simon. El padre que odiabas tanto. ¿De qué estás hablando? Deberás haber sido destino. Por cura coincidencia, has usado el mismo método que tu padre usó. ¡Para manipular la hora de la muerte! Y lo hemos rescatado de la almacén refrigerador cerca del puerto, colega. ¿Una almacén refrigerador? ¿Estás diciendo que manipulé la hora de la muerte? ¿Cómo podría haber hecho eso? La respuesta está donde escondiste el cadáver del doble. Este es el lugar donde escondiste el cadáver. Era aquí, creo. Era el almacén Sunshine, creo. ¡Ay! ¡Ya prensamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mi estómago empieza a torcerse. Estaba aquí. Es aquí. ¡Dale caña! Manipular la hora de la muerte congelando el cadáver junto al secuestro de John. Parece que todo empieza a encajar. ¿El secuestro? ¿Por qué volvemos a eso? No sé nada eso. No lo te olvides, John estaba en el almacén refrigerador. Eso es. Escondiste el cadáver del doble en el mismo almacén. Hace 18 años tu padre escondió un cadáver de la misma manera. ¿Qué? ¿Mi padre que me abandonó hizo lo mismo? ¿Quién hubiera pensado a ti que el padre como el hijo habrían usado el mismo método? ¡Basta! ¡No me compares con ese tío! ¡Mi padre! ¡No soy como él! Puedes pensar eso, pero incluso ahora tú un enlazo con el señor Gustavo y se mantiene. ¿No dijiste nada? No me gustan los rontes. Eso puede haber sido del shock de perder a tu padre. ¿No crees? ¡No! ¡Vosotros no tenéis ni idea de lo que estoy diciendo! Incluso de negando a tu padre. No son tus pensamientos. Tienes las mismas. Particularmente. Tu creencia de sacrificar a otros para protegerte. Y finalmente tus crimes se le salieron a la luz como ocurrió con él. No se han dado sobre la normación. No tengo nada que ver con el secuestro. Para poder amenazar a la jueza cunista, claro que tomaste parte del secuestro. ¡Qué miedo! Aquellos que se meten conmigo serán culpados de todos los crímenes Al final no hay pruebas, ni de instigación, ni de secuestro, nada ¿O que vas a falsificar pruebas como leis y el resto? No voy a hacer nada de eso, no puedo dejar que me provoque Tú siempre dices no lo perseguiré, la verdad no importa como es cierto ¿No querrás decir que solo la verdad te conviene más? Al fin y al cabo, así es como la policía te le quita la lana a los que no tienen poder Y es por eso que era necesaria mi venganza ¡Yajá, yajá, jajá, jajá! Ninguno de vosotros me podía tapar Ni Patricia, ni Blaze, ni tú Señor Edelburg, en este momento no hay nada que podamos hacer Incluso si la lógica apunta a este hombre Ha sido pruebas, incluso una prueba pastaria Bueno, ha sido un espectáculo divertido prepararse que es el momento de cerrar las cortinas Si queréis poderos que no venís a ver mi siguiente aceptación Os dejaré venir si os rendís ¡Yajá, yajá, 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 jajá, 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 Un informe, por favor Hice una investigación rápida, señor El almacén refrigerador está siendo actualmente alquilado Por el gran circo Berry, como dijo el señor Edward ¡Ajajaja! Así que está al fin aquí Nuestro aje en la manga Bien hecho, detective Ganshu, señor Kais ¿Debe de haber algo que ver con el circo? Ya veo, es cierto No estoy muy informado De los asuntos del circo En este caso, ¿por qué no le pedimos la opinión a tu jefa? ¿Regina? Hemos alquilado un almacén refrigerador para guardar la comida en animales Pero no sé mucho sobre el lugar Al final, el calmon dejé que Simon llevara todo ¡Maldita seas! ¿Qué ha? Simon, qué miedo Pero pena, parece que todas las acciones desesperadas del crimen han sido también vanas Si el cofre se encontraba en la nace, las ofensas hubieran recaído el ticket Estaban en el cargo Por eso es que específicamente me aviste el cadáver de vuelta a la gran torre, ¿no? ¡Mieeeh! Pero parece que lo que encontráramos a John fue un profesor fatal de su parte ¿No está bien? Si de entregar a la dona y el inscripción gran ejemplo ¿Qué pasa? ¿Puedo ver el maldito de ojo del maquillaje? Que está muy pálido ¡Ah, esto no se ha acabado aún, señor! A tu lógica le falta la prueba más importante Oh, dímelo por favor Los obvios pruebas de que matar al doble con el globo No puede presentarla, no, al fin y al cabo no existe La prueba ¡Existe! ¿Qué has dicho? Si el señor Caixa asesinó a la víctima ¡Gastros del asesinato deberían estar aquí! En el globo, otra vez ¡Curae! Debería aclararse una vez asesminemos la cesta del globo ¡Ya! ¡El globo de nuevo! ¿No encontrarse ya el agujero de bala? No hay forma de que encuentre algo más ahí Eso es Estará bien, ¿cierto, señor? El señor de Debrute es un héroe que siempre encuentra la verdad Sin importar a quién se enfrente Eso es, colega Seguro que estará bien El señor de Debrute ha salido de más situaciones imposibles de que puedas recordar Miles, creo en ti también Pero es más importante Estoy seguro de que tu viejo está viéndote desde el cielo Que creerá también en ti Miles, calma si piensas Está solo un paso de la prueba definitiva El doble fue asesinado con este globo La prueba está en los rastros de la cesta Simon Keist Es hora de que pagues por tus crímenes Lo veré con mis propios ojos El momento en el que este caosso se cierra por fin Por favor, señores, repártenle el golpe final a esta persona imperdonable Esta es la prueba final que probará tus crímenes Amigos Amigos Voy a dejarlo aquí porque en el próximo y último episodio de Ace Saturn Investigation Es momento de cerrar la cortina Es momento de cerrar la cortina